bienvenidos al canal en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer este árbol de navidad toma un pedazo de fondant marrón y hace un cilindro y corta una porción introduce un palillo en un cono de poliestireno y pega en la parte inferior la pieza que hemos hecho previamente a continuación vamos a hacer grupos de lágrimas de tres en tres haremos una más grande para el centro y dos más pequeñas a los lados pégalas como ves en la imagen y comienza a pegarlas en la parte inferior del cono según vayas avanzando ve haciendo más pequeñas las lágrimas ya que la parte superior de los abetos suele tener las ramas más cortas haz grupos de lágrimas hasta que cubras por completo el cono a continuación toma colorante blanco y un pincel y comienza a pintar la nieve sobre las lágrimas que pegaste fíjate en que sólo pinto una pequeña porción de la lágrima antes de que seque por completo puedes utilizar non pareils o perlas de azúcar para pegarlas y que simulen los copos de nieve ayudándote de un cortador puedes cortar una estrella y situarla en la parte superior puedes encontrar más tutoriales en mi página web y 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